En la plataforma de los trabajadores está claramente marcado tres puntos básicos para la negociación, que además son prioritarios por la urgencia. En primer lugar es la precariedad laboral. En el metro tenemos un volumen muy grande de gente que está en situación temporal, otros que están en situación de contratos con jornadas parciales involuntarias, del 75% de la jornada anual, otros del 55% y lo que es peor, eso va en aumento muy rápidamente en los últimos años y además sin una perspectiva de que esa situación pueda mejorar. La gente que está al 75% actualmente no sabe si en algún momento, si algún día pasará a tener un contrato de tiempo total en el metro. Para nosotros esa es la situación más urgente, solventar ese volumen de gente en estas situaciones que digo, que medirán a ser alrededor de 600 personas. Y en segundo lugar hablaríamos del aumento económico, mientras llevamos cuatro años con el salario congelado. Para nosotros lógicamente esa pérdida de poder adquisitivo durante un tiempo donde la empresa alegó problemas económicos graves ha pasado, pasados estos cuatro años, nosotros tenemos que empezar a descongelar esos sueldos y a intentar paliar la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido en esos cuatro años. Tuviéramos un tercer punto como eje básico que era un compromiso de la empresa de limitar los cambios organizativos que se puedan hacer en la empresa sin pactarlos con el comité de empresa. Eso viene derivado de antiguas situaciones en las que había ciertos pactos que regulaban algunas cosas y que a la semana siguiente de ser pactados la empresa, haciendo algún tipo de recurso jurídico, utilizaba para implantar un cambio organizativo unilateralmente y echar abajo todos esos pactos. Para que eso no suceda, visto que nos ha sucedido otras veces con esta dirección, se pedía un pacto en ese punto que estableciera unas limitaciones al tipo de cambios que puede hacer la empresa unilateralmente. Yo te aseguro que como gobierno y yo personalmente hay toda la voluntad de diálogo y hay la voluntad de llegar a un acuerdo. La dirección no la tiene y vosotros sois los responsables de la dirección. Vosotros sabréis, nosotros no podemos obligar a la dirección. Vosotros entiendo que sí, si no hacéis nada, sois corresponsables de la huelga del metro del 22 y del 24. Esa es nuestra opinión. Eso es así. Bueno, yo lo traslado ahora que voy a ver a la regidora. Podemos decir que así como hasta este periodo de huelgas la situación de la empresa ha sido de bloqueo total y absoluto de la negociación, no se avanzó en ningún tema ni un solo milímetro durante cinco meses que llevamos negociando convenio o intentándolo por lo menos. No se avanzó absolutamente en nada. De ahí que llegásemos a la jornada de huelga que se produjeron. Las mediaciones de huelga hizo ciertos avances en la empresa, pero siempre llegando a algún punto en el que daba un paso atrás en algún tema irrenunciable para los trabajadores, provocando así, intencionadamente entendemos nosotros, romper las mediaciones de huelga. Rotas estas mediaciones, se celebran los días de huelga. Posteriormente a estos días de huelga nos encontramos en que la postura de la empresa cambia en el sentido en que, de una postura de bloqueo absoluto, acepta a tratar los temas que están planteando los trabajadores en su plataforma. Lo que hemos visto en estos últimos dos días es que lo único que han hecho ha sido criminalizarnos, publicar unos sueldos falsos, unas medias que se salen no se sabe de dónde, y lo que intentan hacer es echarnos a la gente encima en base a la cuestión económica. ¡No quiero cobrar lo que dice la Corao! Las presiones políticas en este sentido, intentando criminalizar a los trabajadores que hacen huelga porque así afectan a los ciudadanos que utilizan el transporte público, no es algo nuevo. Eso viene sucediendo desde que se hacen huelgas en el metro hace decenas de años. En segundo lugar, la percepción que tiene el ciudadano no es ni de lejos la que se refleja en los grandes medios de comunicación. Es decir, la persona que trabaja como servicios mínimos, sí es cierto, se encuentran personas que no están conformes con que sea una huelga. Es cierto también que se encuentran muchísimas personas que le dan todo su apoyo, siendo perjudicadas y teniéndose que levantar antes para ir a trabajar y teniendo que sufrir muchas molestias, dan todo su apoyo porque entienden que es lícito, legítimo y que está bien que se intente avanzar en los derechos laborales. El director que tenemos actualmente en Metro es un director fichado de la empresa privada y tiene una manera de actuar en las empresas donde ha estado previamente a Metro de Barcelona. Podríamos definirlo como bastante salvaje en su relación con los sindicatos. Estamos hablando de un director de Metro que ante convocatoria de huelga reaccionaba ampliando, incluso duplicando el número de personas afectadas por un expediente de regulación. El problema, según nuestro punto de vista, es cuando ese modelo empresarial lo trasladas a una empresa como Metro de Barcelona. Claro, un conflicto en una acería multinacional es un conflicto entre trabajadores y empresa. Ese mismo tipo de conflictos llevado a Metro de Barcelona tiene cientos de milos de afectados más que son los ciudadanos que se ven afectados por ese conflicto. Bueno, es un tema también indiscutible que la dirección de Metro está copada por cargos que vienen de instituciones políticas, cargos que vienen tanto de PSC como de Convergencia, como algunos casos de otros partidos, y que están en la dirección de Metro tomando decisiones sobre este tipo de cuestiones. Claro, las decisiones que pueda tomar o si a esta gente les puede ir por delante el interés partidista de desgastar a un ayuntamiento de otro partido político y que pudieran haber pagado el precio de un conflicto en Metro a cambio de que el desgaste fuera para otro partido político, pues es evidente que es una línea de análisis de la situación muy extendida. Y es lógico, tristemente, pero es lógico, la empresa nos bloquea absolutamente una negociación. Cuando nos vamos y conseguimos implicar al ayuntamiento y tener una reunión con ellos, les explicamos la situación y la contestación del ayuntamiento es decir, no, no, nosotros no tenemos esa información. La información que tenemos es que esto va bien, que estáis acercando posturas y que han puesto algo encima de la mesa que debería evitar que se lleve un conflicto. Claro, detrás de esa información no puede más que pensar que te están engañando, por intereses políticos además, pero te están engañando porque si la empresa te está diciendo que esto está avanzando, es mentira, llevamos cinco meses de negociación con cero avance. Por lo tanto, se está mintiendo al ayuntamiento desde la empresa. El ayuntamiento o bien no tiene capacidad para ver en qué se le mienten o en qué no, o directamente no pretende saberlo. Eso ya ellos sabrán. El hecho es que el ayuntamiento lo que hace es trasladarnos la visión que le da la empresa de que se iban a evitar los conflictos cuando esto en ningún caso iba a suceder, porque, insisto, el bloqueo era absoluto y no había ningún tipo de negociación. Es lógico y legítimo que los trabajadores quieran tener las máximas mejoras en su situación laboral y es nuestro deber como Administración trabajar para que así sea. Nosotros hemos intentado que en esa propuesta se contengan todos los elementos de mejora, tanto de contratación como de temporalidad como de sueldo, que nos ha sido posible. Es evidente que esa propuesta no ha sido suficiente para los sindicatos y por eso se levantaron de la mesa en un derecho totalmente legítimo. Pero nuestra oferta era la mejor a la que podemos llegar sin comprometer otras cuestiones del servicio o de trabajo para la ciudadanía. Nos están obligando a hacer huelga por dos motivos. Porque no tenemos capacidad, porque no la hay en tiempo, me refiero, para analizar todos los datos que nos ofrece la empresa encima de la mesa y encontrar posibles soluciones que nos cuadren, pero es que, por otra parte, no nos dan tiempo material para consultar a los trabajadores, lo dijimos. No nos sirve de nada negociar con la empresa si nos intentan arrojar continuamente al último minuto de negociación, el día antes de la huelga, porque tenemos todos los sindicatos un compromiso asumido en la Asamblea de que estas huelgas solo las desconvoca una decisión de Asamblea de Trabajadores de Metro. Después de las últimas jornadas de huelga hicimos una Asamblea de Trabajadores. Hubo previamente una nueva reunión de negociación de convenio con la empresa, en la cual estuvimos hablando del tema LG básico, el primordial para nosotros, que era el tema de la contratación, de la precariedad de los contratos de trabajo. Posteriormente se hizo una Asamblea General de Trabajadores para hacer una valoración del periodo de huelgas, hacer un debate sobre la información planteada por la empresa y ver cómo se enfocaba este conflicto de cara al futuro. La resolución de esa Asamblea de manera muy mayoritaria fue que se iban a dejar dos o tres semanas a la empresa con la advertencia de que se avanzara la negociación y que de verdad se intentara llegar a un acuerdo de convenio y en el caso de que en ese plazo de tiempo no hubiera intención real por parte de la empresa y no nos acercáramos a lo que podría ser un posible borrador de convenio colectivo, autorizaban al Comité de Empresa a convocar nuevos paros parciales durante el mes de abril.